Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenidos a un nuevo vidrio en el que vamos a ver una polémica que ha estado circulando estos últimos días alrededor de Rito Gómez. Y es que nos espía el LOL. ¿Está Rayo hackeando nuestro ordenador sin que nos demos cuenta? Pues bueno, la respuesta corta es que no se debe a eso, se debe a otras cosas. El problema que hay, la respuesta larga, pues vamos a verlo, vamos a verlo todo en detalle. Bien, resulta que aquí os lo he grabado porque haciéndolo en directo, pues bueno, a veces surgen algunos pequeños inconvenientes. Tarda un poquito el saltar. Si tú tienes puesto en una ventana del navegador, tú buscas Cheat Engine, o sea, busca y pone eso. Te meten una partida del LOL y al poco de empezar la partida se te bloquea. La partida te saca y te manda a tomar por saco. Te deja desconectado, ¿veis? ¡Pla! Se cierra el LOL automáticamente. Así que aquí, como veis, parado el Ramón y sale eso. Lo que dice aquí en el mensaje este de error, pues bueno, es que hay un error no identificado y debe acabar el proceso porque hay incompetencia, no son competentes, no son incompatibilidad, perdón, entre dos procesos. La gente de Reddit, pues bueno, estos dibujos de fondo, pues ya sabéis, como habitualmente son de Wanda. La gente de Reddit empezó a irse por la rama, a decir que esto estaba super hackeado. También se demostró que no solamente buscando esto, el youtuber Bandil demostró que también, aparte de buscando lo de Cheat Engine en Google, cambiando código fuente de página, escribiéndolo en un blog de notas. En definitiva, poniendo Cheat Engine en distintos sitios mientras ejecutan el LOL. Te salta también el problema y básicamente la respuesta es que el sistema operativo Windows permite a los programas, es decir, no tiene programas que pedir ningún permiso especial, es el permiso por defecto. Todos y cada uno de los programas lo hacen leer los demás procesos, es decir, pueden leer lo que está puesto en el administrador de tareas. Ahí, pues, se no ven las pestañas, se ven las tabs de lo que está puesto en Google Chrome y a veces se muestra todavía más información. Es decir, debido a esto, lo de el Cheat Engine, pues el Cheat Engine, cuando lo pones en el Google Chrome te salta ese error, ya que el LOL lo interpreta, pues, como si estuviese intentando poner algún tipo de truco, como si estuviese intentando, pues, hacer trampa en la liga de la leyenda, aprovecharte de algún tipo de script. Esto significa, como he dicho, pues, no, no se está metiendo rayos en el ordenador, pero el hecho de que se pueda el propio LOL ver las pestañas, me parecería un tema muy interesante para que empezasen a trabajar en una cosa. No sé cómo es esto del tema de la privacidad, no sé cómo es esto, cómo tendrían que hacerlo exactamente, pero creo que si, sin que den permisos especiales, pueden ver tus pestañas, es hora de evitar los gosteos. Puede ver el título de la pestaña nada más, no puede ver después lo que tú estés viendo, pero si el título de la pestaña coincide con el título de un stream y ese streamer te reporta por gosteo, pues, debería el soporte echarle un ojo. Creo que ahí tendría rayos que meter mano. Pueden ver los títulos de las pestañas, creo que es suficiente para que peguen algunas revisiones bastante intensas por este tema. A lo mejor la primera vez que alguien gostea, pues bueno, le pasan un poquito la mano, pero si ven que tienen reportes del mismo tipo, de unas cuentas en particular, pues, es un buen motivo para poder llegar a meter ese baneo por gosteo. Porque, bueno, los que hayáis hecho stream, pues, ya lo sabréis que si alguien se pone a ver el directo y está en el equipo enemigo, puede hacerte la partida un auténtico infierno, ¿eh? Un coñazo de jugar y si encima son varios los que lo están viendo, pues, bueno, la partida no tiene ni pies ni cabeza. Lo dicho, ya estábamos divagando por aquí un poco, simplemente mostrado este fallo que se produce en el LOL, este error que se produce al buscar esto en Google, para que, pues, bueno, seguramente os da por buscar esto, no lo hagáis y también como curiosidad y también despejando un poquito mitos de que eso, de que no se está el LOL metiendo de forma rara en tu PC ni nada de eso. Por mi parte, poco más que añadir, muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla y nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente vidrio. Según vaya la vaina, ¡Adiós! Y bueno, gente silla de aquí, pues, ¿qué deseo? O sea, ¿qué deseo a ustedes? Los turugatos, panza arriba que os quedáis hasta el final. Pues nada, simplemente que estoy en la shit todavía como podéis apreciar, pero ya vuelven los vídeos, cualquier sugerencia, idea, ya sabéis, dejádmela por ahí y tengo algunas cositas preparadas para darle ese soplo de aire fresco al canal después de que haya terminado un año no demasiado bueno, 2018. Lo dicho, nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! Y bueno, tenéis ahí dos vídeos, ya sabéis, para que veáis, si queréis, ven más vaina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!